Amigos y amigas que tengan excelente día, el presidente López Obrador empieza la mañanera con increíble mensaje que manda al pueblo de México, agradece a cada uno de los mexicanos que acudió a esta marcha el día de ayer domingo de la cuarta transformación, muchos mexicanos venían desde muy lejos hasta 24 horas viajando en autobús y no les importó llegar cansado, no les importó ese largo viaje, tan solo querer acompañar a este gran presidente que es Andrés Manuel López Obrador, había gente desmayada, había muchos apachurrones pero no pasó a mayor, no hubo locales destruidos, no hubo vidrios quebrados el pueblo de México está agradecido por todas las cosas que está dando este presidente a las pensiones de los adultos mayores, por eso muchos mexicanos acudieron a esta marcha Vamos amigos, antes de ver el mensaje que manda el presidente López Obrador, los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video pues vamos amigos rápidamente a ver el mensaje que manda el presidente López Obrador en la mañanera, vamos a escuchar Buenos días presidente, Miguel Arzate del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14 Preguntarle, presidente, sus impresiones de la marcha del día de ayer ¿Esperaba esta respuesta de 1.2 millones de personas que asistieran? ¿Qué opinión le merece que a pesar de la gran cantidad de personas que se dio cita, pues no hubo conflicto mayor, no se presentaron peleas, hubo desmayos, algunas personas que pues les pegó el sol de tanto caminar Los comercios se mantuvieron abiertos, ¿qué lectura dar de la participación que hubo de ayer? Como primera pregunta y primer tema, presidente Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos Porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo Es una fórmula efectiva y no falla Si se atiende al pueblo, la gente responde No es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea malagradecido El pueblo es muy fraterno, muy solidario Y es una lección para cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo Antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba O a ciertos sectores, formadores de opinión pública Hay que voltear a ver y atender al pueblo Esa es la mejor política No engañarse De que la gente No va a saber diferenciar Entre quien le tiene amor al pueblo Y quien en el fondo lo desprecia O lo maltrata O lo considera inferior Lo más importante En este proceso de transformación Es el cambio de mentalidad Porque cuando cambia la mentalidad, cambia todo Pero hay veces, repito, que hay revoluciones Y la gente sigue pensando de la misma manera Ahora, no Estamos viviendo un proceso de transformación En paz Y hay un cambio de mentalidad Porque se está impulsando una revolución de las conciencias Ayer una de las cosas que más celebró la gente En mi intervención Fue cuando dije Vamos ganando la batalla al racismo Al clasismo A la discriminación En todas sus expresiones Ahí fue Lo que más gustó Otras cosas Pero esa Me llamó mucho la atención Y eso no tiene que ver con lo material Ni con programas de bienestar Eso tiene que ver Con el cambio De mentalidad Me Produjo también Una gran satisfacción El que Hayan participado Muchísimos jóvenes También Porque había que caminar Y los adultos mayores Pues Se les convocó A que estuviesen Esperando En el Zócalo Pero También había adultos mayores En la marcha Sin embargo Muchísimos jóvenes Muchos jóvenes Y eso Pues es Muy estimulante Porque es el relevo Generacional No sólo en Cuadros dirigentes Sino En Integrantes De la ciudadanía Muchos 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 jóvenes Y lo otro Que tú señalas Que también Es importante Pues es que No se quebró Un vidrio Los negocios Estaban abiertos Muchos Ahí en Los Negocios Los trabajadores Participando Aplaudiendo En algunos casos Prestando Los baños Como se dice Comúnmente En la policía Saldo blanco Bueno amigos Si les gustó Esta información Compártan Sus redes sociales Activen La campanita De notificaciones Regálenos Un like Para que Le lleguemos A más personas Con este video Suscríbanse Al canal Y nos vemos Hasta la próxima Gracias Y adiós